Muy buenas, soy Nuyay y estamos de nuevo en solo en Minecraft 2 En el capítulo anterior llegamos hasta aquí, hasta el Nether Y encontramos algo muy muy bueno Runas de fuego que nos sirven, que nos sirven para hacer bastones de fuego Que es más, me lo puedo craftear ya mismo Este capítulo lo estoy grabando a continuación del anterior Pero es que no podemos desaprovechar la fuerza que tenemos ahora Gracias a que a los dioses les ha parecido bien la decisión de que yo vaya al Nether Porque hay enemigos muy tochos, muy tochos Si no os miráis el capítulo anterior Vale, vamos a hacer esto de fuego, aquí lo tenemos Y vamos a ver un poquito como funciona Tengo comida de sobra, ¿no? Sí, vale, genial Aquí puedo tirar el hotshot, no puedo tirar el hotshot Y esto, firestaff ¿De qué vale? No vale de nada Esto, eh, eh, envía a los enemigos al fuego Ah, necesito dos runas de fuego y dos runas de viento Bueno, bueno, bueno Por cierto, en el capítulo anterior también conseguimos estas tres armas El hotshot, que no vale para nada O al menos, yo no sé para qué sirve Si lo sabéis, dejádmelo en comentarios El Noonshiner, que tira como un bazocazo Que tira para atrás Y además, eh, da, creo que quita bastante daño Y después, el que ya teníamos, el Showstorm Que nos es muy útil Y con esto Vamos a atacar a nuestros enemigos Tengo lentitud Porque sí, ¿no? Tengo lentitud porque tenía que haber de todo en este mundo Bueno A ver, a ver, a ver ¿Qué es eso? Tenemos que ir con mucho cuidado Con no atacar a los hombres cerdo Porque con que ataquemos a uno Ya hemos, ya hemos perdido Todos nuestros objetos Vale Eh, no No Vale, vale Le damos, le damos, le damos Le estamos matando, le estamos matando Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuidado, cuidado, cuidado Come, no puedo comer No, no Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nos ha teletransportado ¿Os habéis dado cuenta? Le hemos mirado Y nos ha teletransportado a él No tengo ni idea Estos bichos me van a reventar Pero, pero bien Quiero decirte Hay gente que te revienta Pero sin ganas No, no Estos tienen ganas Estos estaban esperándome Desde el capítulo 1 de la serie Han dicho ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vale Aquí hay como un tigretón Que ha desaparecido Muy bien Brutal Brutal A ver Tenemos que ir con mucho cuidado Porque no sabemos qué efectos ¡No! ¡No! Vale, vale, vale No, no, no Atacamos, atacamos, atacamos Atacamos, atacamos, atacamos Atacamos, atacamos Atacamos con la pistolita Atacamos con la pistolita Vale, vale, vale Vale, y ahora con esto Atacamos 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 con esto Maldita sea Voy a morir Voy a morir Voy a morir No, no he muerto No he muerto Pero por los pelitos El problema es que No veo nada Vale Me alejo, me alejo Me alejo Me alejo Me alejo ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y tengo fuerza, quiero decirte por el favor De los dioses estos, eh, metámonos Metámonos en un agujero y no salgamos No salgamos hasta la semana que viene Bueno, bueno, bueno ¿Y qué tenemos? Gemas del nether Que esto sirve para nada Vale, muy bien, servía para algo Pero no tiene, no tiene que hacer al menos O se puede comer, ¿se puede comer? No se puede comer, vale ¿Qué más hemos conseguido? Es que conseguimos muchas cosas Pero como nos ciegan y nos teletransportan Es que imaginar que un león de estos Así, por una casualidad Caen en la lava Porque podría, podría caer en la lava ¿Qué? ¿Morimos? Y se pierde todo Lo que tenemos Yo es que alucino mucho, tío Alucino mucho, mucho, mucho Vale, ahí están los leones Que no me caen bien Inuya a los leones, no Leones, no, tigre es bueno, leones no A ver, a ver, a ver A ver Lo bueno es que si quiero teletransportarme Con unos leones Eso molaría mucho domesticarlos Que pudieras enviarlos A algún sitio ¿Qué es eso? A ver, espérate Ponemos tú Ey, no Claro, 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 claro Coordenadas Coordenadas Por poco la lío muy fuerte Por poco la lío muy fuerte Claro, tenemos que poner coordenadas ahí Si no, ¿cómo, cómo sabré dónde está el portal? A ver, a ver, a ver, a ver Eh, vale Aquí Eh, coordenadas, coordenadas Vale, el color me parece bien Y portal Portal Vale Ahí lo tenemos Vale Por poco la liamos Mucho Eh ¿Dónde está? Ah, mía, mía, mía Aquí está el gas ¿No? ¿Y esto? Tampoco No, necesito 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 un arquito Si quiero matar al gas Si no es tontería Vale Esperamos a que se me recupere El poder vital Porque ya sabéis que esas pistolas Van con Esa cosa verde que veis en la parte superior Derecha de las pantallas Bueno, bueno, bueno Flamewalker Por donde camina lo incendia Vale Vale, vale, vale Vamos a intentar darle un moonshooter de estos Y si el moonshooter funciona Bien A ver Ven ¡Pum! Vale ¡Uh! De un golpe De un golpe está muy bien, eh No nos ha dado nada más, ¿no? Lo único que, claro Como allá donde va lo incendia Te hace que te quemes Vamos a necesitar pociones ignifugas Pero Pero en cantidades Buenas, buenas, buenas A ver Tranquilidad, tranquilidad Porque estamos nerviositos La verdad es que sí Porque me preocupa mucho morir Porque es perder Objetos que no tengo ganas de perder Vale De un bazocazo mueren Así que, en principio Puedo matarlos Bazocazo Y ahora No, 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 no Este señor no Este señor no No quiero ser tu enemigo No quiero ser tu enemigo Vale, perfecto En principio No me tendrían que perseguir, ¿no? A ver No nos llevemos mal Cerditos Me están persiguiendo Me están persiguiendo, ¿verdad? A ver Voy a confiar en ellos, ¿vale? No, no, no Voy a confiar ¿Qué? ¿Qué leches? ¿Qué leches? No No ¿Qué Ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno 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 A ver A ver A ver Como sabéis Yo no investigo O sea Sé un poquito de qué van los mods Pero nunca sé Qué va a pasar Antes de De usarlos en la serie Y sinceramente No No mires a los leones Inuya No mires a los leones Y sinceramente Lo que menos me esperaba Es que cuando le das a un cerdo Se convirtiera No mires a los leones Se convirtiera en un señor Muy ciclado Muy fuerte Muy cachas Que 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 vinía a matarte Por segunda vez Estoy Estoy alucinando Fuertite Fuertite Y fuertote Fuertite y fuertote A ver Vamos a picar un poquito De De esto Que siempre va bien Al menos para Descansar De la tensión Bueno 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 Suerte que tengo las pistolas Con las armas normales No lo conseguiría Con las armas normales Hubiera muerto Como un campeón Vale A ver Aquí tenemos Unos arqueros Que vamos a intentar matar Primero detectar su vida 60 Vale Tenemos que ir Poquito a poco Vale Y ahora que nos han detectado Les disparamos un bazooka No, no, no Flechas incendiarias Chaval Flechas incendiarias Que bien Que bien Que alegría Que alboroto A ver Comemos un momentito Suerte que me he llevado la poción Porque la necesitaré La necesitaré No quiero usarla aún Pero la necesitaré Estoy seguro Vale Ahora lo que tengo que hacer Es como ir muy rápido Y disparar Vale 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 Perfecto Y le quedan dos Vale Vale No, no No Que viene algo Viene algo Como muy grande Que hace mucho ruido Vale Cuidadito Bebemos esto Bien Bien Comemos un poquito Si tenemos hambre ¿Y qué era eso? Algo raro Embrake que tiene 120 de vida ¿Qué es esta locura? Que no hemos salido De la zona del portal Que no hemos ido a explorar No me atrevo a ir a la dungeon ¡Bazooka! Cuidadito Le damos, le damos, le damos, le damos, le damos, le damos, le damos ¡Muerto! Vale Vale, vale Runas del fuego Bien 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 El bastón Hasta que no tengamos runas de aire No sirve para nada Aquí hay flechas que no puedo recoger Y a ver Allí hay otra arquera vaca Que tendremos que ir a por ella Pero primero Ahí hay uno de estos tigres Que tendremos Hellcat Gatos de Del infierno Vale Bienes Le damos otra vez Vale Tranquilamente Le damos otra vez Y ahora con la otra Vale Perfecto Perfecto Perfectísimo Nos han dado gemas del nether Estas que no sé para qué sirven Y Bien Bien Más o menos lo tenemos controlado Lo que yo tengo es un problema Grande Y me diréis ¿Qué problema tienes? Inuya ¿Qué pasará cuando se me gasten las pistolas? ¿Qué pasará? ¿Qué es eso? Un ca... No, 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 no Es lo que te teletransporta No mires a los leones No mires a los leones A ver, a ver, a ver Tenemos que estar tranquilos Con los ojos bien abiertos Y... No me vas a atacar, ¿verdad? No Vale Teniendo en cuenta Todos los enemigos Que tenemos a nuestro alrededor Vale Nada Vale, aquí hay otro enemigo Más o menos Quiero intentar matar a un enemigo diferente Para saber Eh... Su dureza Para investigar un poco Su dureza Vale Wither Wizard Bruja del Wither Tiene 20 O sea, tiene 20 Tiene 40 Cañonazo Vale, vale, vale Me ha dado Wither Evidentemente No, me voy Me tengo que ir Me tengo que ir Me está... Wow Wow Como me baja la vida Wow Como me baja la vida Vale Comemos un poquito Por ahora no hay nadie Que nos quede atacar Vale He disparado sin querer Ahí tenemos a la chica Que tiene solo 20 Y... Vamos a intentar ir a por ella De nuevo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale Muerta, 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 muerta Muerta, muerta, muerta Recordamos que tengo fuerza Quiero decirte que de normal Yo no estoy así Vale, cuidadito No miremos a los leones No miremos a los leones Vale Por ahora No estamos nada mal No estamos nada bien Estamos Asin, asin Puedo comer No tengo hambre Vamos a picar un poco de cuarzo El cuarzo relaja Picar cuarzo relaja un poquito De la tensión Vale Perfecto Perfectísimo Y ahora Vamos a ver que hacemos Vamos Cuidadito Cuidadito Porque también tenemos aquí Nuestro amigo El Ghast Nuestro amigo el Ghast Que quiere venir a saludar A ver Tenemos que ir con cuidadito Vamos a ir por la otra parte Porque hemos explorado Solo una zona Y ya sé por qué Vale A ver Vamos a picar esto No Es que me gustaría golpear Pero no No porque Digamos que No me está dando a mí Sino que está dando más abajo Ahí vemos una dungeon Y voy a necesitar flechas Pues mira Muy a mi pesar Muy a mi pesar Porque no quiero perder El favor este De la fuerza Voy a salir del nether Un momento Para coger Un arco Para coger un arco Con flechas Bueno 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 Qué miedito me da Estoy usando un slime O un magma cube A ver Cuidadito Vale Moonshooter De este Cuidado Pero es que Dispara a una velocidad Toma Vale 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 Y ahora nosotros También vamos a disparar A esa velocidad Vale Le damos Le damos Le damos Le damos Muerto Vale Cuidado Me tengo que alejar Porque están los leones Que como los mire Me revientan Vamos a comer Vamos a comer Vamos a coger los objetos Que nos ha dado El arquero ese Y Y Y nos vamos Vamos a mirar todo el rato al suelo Vamos a mirar todo el rato al suelo A ver A ver A ver A ver A ver Ahí están Vale Miramos 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 Recogemos Y nos vamos Vale Nos vamos No sé qué es Pero la barrita esa amarilla que tenemos La tenemos como muy llena Vamos a ver los niveles Tenemos Uh Siete ya de lo de los enemigos Eso está muy bien Cuidado Cuidado Estoy escuchando algo raro Vale Bueno 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 Que ahora Han puesto enemigos Delante del portal En plan Tú de aquí no sales Chaval Vale Tenemos que ir Con cautela Y es Bazocazo Y lo otro Venga Eh Primero Bazocazo Muerto Vale Perfecto Nos alejamos Nos alejamos un poquito Y es otro Bazocazo Venga Tranquilamente Recarga el bazoca Y nos acercamos Nos acercamos Bazocazo Vale Perfecto Perfecto Perfectísimo Ahora tenemos que hacer De nuevo Lo mismo Exactamente lo mismo Nos acercamos Bazocazo Pero cerdito No vayas Maldita sea Es que llegan muy lejos Tienen un rango Bueno Tienen un rango Considerablemente bueno Vale Cuidado 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 No Wither Me han tirado Wither Me han tirado Wither Es que además es un Wither Que dura muy poquito Pero un Wither igual Pues de alto nivel Es un Wither de alto nivel ese Vale Tenemos que tirarle Es que solo podemos matar a bazocas Porque es lo que más quita Y eso que tenemos fuerza Pero bueno O igual la fuerza solo vale con las espadas Disparamos Vale Perfecto 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Me escuchas? No pasa nada Vale No podemos comer No tenemos pociones Solo queremos salir Es que ahora Lo que estamos intentando es salir Ya está Solo eso Vale Cuidadito 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 Lo que queremos es que se gire Que no nos mire Porque cuando no nos mire Le podemos atacar por la espalda Y matarle Porque es la única manera Es la única forma Vale Cuidado No Es que tiran muy lejos Muerta No No, 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 no Que se ha recuperado Muerta Vale Perfecto ¿Qué me dan monedas? De las normales ¿No? De cobre Vale Tranquilamente Y ahora Vamos ya Hacia nuestra casita Vamos a comer un poquito Bueno Bueno, bueno No, 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 no No, 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 no Que os vais a convertir Espérate Que ahora se convierten Ah, no No se convierten Igual es que hay una posibilidad De que Se conviertan Vale Tranquilidad Nadie más Bien Sí, este Vale Como tengo fuerza Ahora mismo No me preocupa esto Me quedo solo Si hace falta No, 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 no Me quedo solo Pero no con la bruja Me quedo solo Pero no con la brujita Vale, cuidadito ¡Pamba! Perfecto, perfecto Esto es Call of Duty Call of Minecraft La llamada de Minecraft Muerto ¿Qué se hizo? No, no Espérate Ponte en una esquina Como si fuera un arquero normal No, no puedo darle Tiene que venir más cerquita Vale Ven, ven Yo te espero aquí Tranquilamente Con calma Muerto Vale, me falta un Me falta un disparo Me falta un disparito Vente, vente Compañero Muerto Perfecto Y un nuevo estandarte Perfectísimo Cuidado Muerto Espérate, espérate Ahí, ahí No, no No le puedo Espérate Quiero darle Quiero darle Maldita sea Muerto No No le da No le da No le da Ni de coña No le da Ni de coña Y ahora viene el arquero Simpático A disparar Me escondo Me escondo Me escondo Un montón A ver Es que están todos Encima del maldito portal Bueno, bueno, bueno Vamos a intentar Darle con este también A ver, cuidado No pasa nada Vale Vamos a intentar Ascernos Muerto Ahí estamos Maldita sea Vale, en principio Ya está todo despejado Yo me voy Yo me voy Pero cerdito ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero decirte Si yo no quiero Yo no soy enemigo vuestro Muerto Le ha matado Le ha matado el gas Le ha matado el gas Del pedrazo que le ha dado Venga, venga, venga A ver Tenemos que acercarnos No mucho Pero acercarnos un poco Vale Ahora nos vamos Nos vamos de aquí No, no, no No dispares No dispares No dispares Vale Bien, bien, bien Y ya estamos aquí Eh Betrayed Espero que no signifique traicionados Bueno Pues Volvemos a estar en un mundo Que tú dices Que tranquilo que es este mundo Luego de conocer el otro Que tranquilito Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vale Vayamos a casita Vayamos a casita Saludemos a Tala Hola Tala Vamos a interactuar Siempre esta pasiva Yot No lo entiendo yo Eh Seis hands Oh Que bien Eh Seis hands de nuevo Interact Seis hands Oh 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 Que alegría Vale Se hace de noche Se hace de noche Pues vamos a chatear Pues vamos a chatear un poquito Eh Está muy bien Vale Perfecto Y ador Espérate Eh La caza de sangre Ha empezado Bueno, bueno, bueno Esperar Porque yo iba A acostarme Pero si la caza de sangre Ha empezado Cierro esto Como un poco Porque se supone Que hay unas noches Unas noches Muy específicas En las que Aparecen Enemigos Que no aparecen En el resto No Le hago daño Con eso Vale Eh En la que aparecen Enemigos Que no están Eh El resto El resto de noches Ni el resto de días Entonces Voy a darme Una pequeña vueltecita Es más Voy a ir con el caballo Para hacerlo rápido Y si no veo Ningún enemigo Extraordinario Nos vamos Nos vamos Caballito Caballito Bueno No me des esos sustos Luminoso Que ya hemos perdido A ojitos A ojitos helados Y le vamos a tener Que hacer una tumba Le vamos a tener Que hacer una pequeña tumbita Vale Por aquí no veo nada Estoy dando una vuelta De reconocimiento Así rapidita Si veo algún enemigo Que no hayamos matado Le mato Si no Los que ya estén Les dejo Vivir Porque hoy no es una noche Para esto Aquí veo cerditos Que eso es muy bueno Estos ya los hemos matado Creepers No hay problema Vale 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 La muerte Tampoco hay ningún problema Por aquí Y a ver A ver A ver Aquí hay ovejitas Pues no No aparece ningún enemigo Igual es en otro bioma También me habéis dicho Que tengo que viajar Por todos los biomas De Minecraft Si quiero encontrar Todos los objetos Y enfrentarme A todos los enemigos Así que Es algo que nos tocará hacer En un futuro Pero ahora Es momento De ir a descansar De ir a descansar A nuestra casita Vamos a atar A nuestro caballito Donde tenemos la cuerda Aquí Que podemos tirar La tierra Perfecto Ahora tiramos esto Y con esto Hacemos ¡Uy! No, 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 no Espérate Ahora sí Esto aquí Y esto aquí No, eso suena Eso suena a árbol Vale Vamos a dormir Vamos a dormir tranquilamente Vamos a dormir Con relajación Porque hoy ha sido un día duro Y ahora Aquí hay un zombie Lo matamos Me quema, ¿no? Porque evidentemente No podía ser todo tan fácil ¿Qué pasa aquí? No Mates A la gente ¿Quién hay ahí? Ah, vale Hay un de estos Muere, muere Muere, muere Y muere Perfecto Perfecto Perfectísimo Bueno Pues yo creo Que es momento De dejar Vale, Tala Vamos a dejar aquí con Tala De dejar El capítulo de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Darle like Compartirlo con todos Vuestros amigos Y hasta la próxima